¡Suscríbete! Vamos a ver todo lo que pasa en el backstage, acá en platetv.cl Nos gustó tu partida, no, no, estáis pegando compadre, tienes que irte para arriba tú La verdad es que fue increíble, bueno lo hicimos en Milán, después además fuimos a hacer todo lo que es la promoción del videoclip a Bulgaria Yo no había estado nunca en ese país, así que fue una experiencia inolvidable trabajar, no sé, pues uno en realidad compara un poco con las producciones de acá Y obviamente es una experiencia nueva y una oportunidad que me dio el sello de bailo también, de participar en este videoclip que estoy segura que le va a ayudar ¿Qué te parece el tema del lanzamiento del video de Kenita Larraí? Me parece muy bien, porque que Ivo no haya podido venir porque está preparando el lanzamiento en Italia y en Bulgaria me parece excelente Pero tiene una fiel representante, primero porque está vestida de lujo, pero está vestida de lujo porque tiene un cuerpo de lujo y es una mujer bandera Pese a la gente que le pese, porque hay algunos matinales que ya sabes que entienden lo que quieren y van a contar lo que quieran contar No sé si hay celos o no hay pelos, pero que a mí que una chilena pueda triunfar en el mundo y que tenga estas pequeñas aportaciones Que a lo mejor a muchos les parece que no son nada, pero para la carrera de Kenita Larraín creo que es ubicarse en el mundo y perpetuarse en el mundo Bonito, bonito el video Bueno, nos encontramos acá con el DJ Residente, por supuesto, de Planet TV Lunch, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias Muy bien, oye, ¿cómo está todo acá el ambiente? Lindo, 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 ha tomado calor ¿Ha tomado calor? Sí, 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 Planet TV ha empezado a tomar esa onda de club, de amistad, de encuentro Bueno, el programa que hacen ustedes acá también ha ayudado mucho a eso Bonito, bonito el video Sí, sí, está muy linda, se ve ella Bonito, bonito el video Hay que reconocer que todos los méritos los tiene Paula Pablova, que es la dueña de la Stereo Music, que está en Italia y nos está viendo Evailo también, que es una gran figura que la estamos posicionando en Chile Y todo un equipo que trabaja conmigo, yo soy el rostro visible, pero hay todo un equipo atrás que está trabajando por esto ¿Cómo funcionaba todo? ¿Todo bien? ¿El resultado como...? Bastante bien, nos tiene bastante contentos, en realidad ha sido un trabajo sin duda bastante extenuante, bastante agotador Pero afortunadamente está dando sus frutos y esos frutos se ven con la gran cobertura que tuvo este evento junto a la Piedra Nacional Mucha prensa nacional, estuvieron todos los programas acá Eso, honestamente, es una grata sorpresa y honestamente creo que es el mejor reconocimiento que puede recibir un humilde periodista que trabaja en un sello como este, como es la Stereo Music Y está acá en la fiesta de lanzamiento Bonito, bonito el video Bonito, ¿cómo está? ¿Todo bien? Compadre, vine a apoyar Anoche estuvimos con Paulina, Anil Espectacular Planet TV la lleva Tiene que venir a conocer el local, muchacho en Pitacura Estamos una cuadra más arriba de las hurracas Y esta noche, Kenita Larraín, lanzando un video espectacular Aparte que ella, carismática, buena onda, le tengo mucho aprecio y mucho cariño Guachá, guachá Bueno, Gustavo, la fiesta sigue y no para aquí en Planet TV No, no para, la verdad que queremos saludar a los amigos de Bulgaria, a los amigos de Italia Estamos transmitiendo en vivo y en directo, así que muy contentos por lo que ha sido esta noche mágica Con todos los medios de comunicación, Mario Solís, la Stere Music ha tirado la casa por la ventana Ha habido full atención, van abiertos para toda la prensa, así que estamos súper contentos Llegó toda la prensa nacional, a todos los programas prensa Full prensa, los principales programas de la televisión chilena, la prensa escrita Estaban todos apoyando a Kenita Larraín Y a este proyecto que viene de Italia, de Bulgaria, que nos tiene extremadamente contentos En un sector VIP de la capital, con un público selecto y atendido a full Así que hay que brindar por eso, muchachos ¿Cómo va la etapa de cantante? Ahora vamos a empezar a cantar, estamos en clases Sí, ya empecé las clases, estoy muy contenta La verdad es que Halby nunca me esperé, no lo busqué Pero bueno, me dieron la oportunidad por el éxito que tuve ahí en Bulgaria Donde fuimos a muchos programas de televisión Así que contenta de volver nuevamente a Europa luego Y cantando, ahora haciendo un videoclip, eso es algo como soñaba Yo siempre miraba a los artistas, no sé, por Jennifer Lopez y qué sé yo Y miraba algunos videoclips de Shakira y todo Y decía, ay, qué entretenido, de ese tipo por un lado Bueno, tiene mucha presión y hay cosas que obviamente no son tan espectaculares Pero sí, el tema de los videoclips siempre me han llamado mucho la atención Así que contenta con esta nueva posibilidad que me dieron Así que obviamente acepté este desafío y dije sí, y ahí estoy La pariogena tiene un bonito color de voz, es agradable, no tiene una voz chillona Que de repente eso molesta al oído Tiene buen oído, ¿qué quiere decir eso? Que las veces que yo trabajamos con el teclado Ella puede reproducir vocalmente lo que oye Al principio le costaba un poquito más, pero vamos avanzando Ahora estamos en el tema de proyectar la voz Apoyar en el diafragma y cantar con el estómago, no con la garganta ¿Me podrías enseñar un poquito lo que haces tú con Kenita Larraín Con el tema de la respiración? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es un disco, estilo de música? No, no, es un disco, pero es una canción Estilo dance Me van a mandar muy pronto tres propuestas desde allá, desde Italia Pero si le va bien, podríamos hacer el disco Ah bueno, si le va bien, ahí vamos viendo Voy a ver qué pasa con la primera canción y con esta experiencia Bueno, felicitación Muchas gracias, besito Planet TV Planet TV